Música a ver cada uno y lo van a hacer en el taller lo van a hacer allí en el taller y luego aquí tenemos el overclocking perdón el overclocking es un ordenador por ejemplo a dos o tres a través de las instalaciones vamos, como la nueva cocina si, como la nueva cocina como sacarle el máximo rendimiento a la maquina por si, por si, por si por si, por si, por si la mejor la mejor la mejor la mejor que la mejor